Yo vi llorar a un viejo, viejito de mi canto, pero no era tristeza, era alegría, su llanto. Viejo que labra la tierra, que labra mi suelo herido, cuando oí las rocas mío, dijo llorando el viejo no, no ha muerto mi partido. Partido comunista de obrero y de labrador, viva mi patria linda, viva su liberación. Viejo que labra la tierra, con sudor de suelo y canto, cuando boinas y rocas mío, dijo llorando el viejo sí, soy comunista carajo. Al despedirnos del viejo, alzó su rostro arrugado, adiós muchachos valientes, salúdenme a los machados. Viejo que labra la tierra, que labra mi suelo herido, cuando boinas y rocas mío, dijo llorando el viejo no, no ha muerto mi partido. Partido comunista de obrero y de labrador, viva mi patria linda, viva su liberación. Partido comunista de obrero y de labrador, viva su liberación. Alemángh, que labra la tierra, que labra mi suelo herido, cuando boinas y rocas mío, dijo llorando el viejo no, no ha muerto mi partido. Partido comunista de obrero y de labrador, viva su haber su liberación. viejo que labras la tierra con sudor de suelo y campo cuando boinas rojas vio dijo llorando el viejo si soy comunista carajo